Canciller, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Por qué Guatemala aceptó recibir, acoger a 135 presos políticos desterrados y excarcelados por Daniel Ortega? Esta administración, la del presidente Arevalo, tiene un compromiso con la democracia y con la protección y promoción de los derechos humanos. Y es en eso que se encaja, digamos, esta acción de recepción a estos 115 nicaragüenses. Es un esfuerzo de hermandad también, lo vemos bajo esa óptica. Son vecinos nuestros, históricamente vinculados. Así que esa fue la actitud del gobierno, no hay más, digamos. ¿Tuvo su gobierno alguna participación, comunicación directa o indirecta con el gobierno nicaragüense? No, no la tuvimos. Hasta donde sabemos, digamos, y no puedo tampoco especular, fue un proceso de negociación entre Estados Unidos y Nicaragua. Se tomó sus buenos meses, según me comentan, y se fue afinando poco a poco. Si Estados Unidos lideró estas gestiones, Canciller, ¿por qué no los acogió en ese país, como sí ocurrió con el grupo de los 222 en 2023? ¿Cuáles fueron los acuerdos entre la administración Biden y el presidente Arevalo? ¿Por qué no los acogieron? La respuesta la tienen los Estados Unidos, seguramente. No sé hasta dónde la experiencia, en términos prácticos, fue, por decirlo así, exitosa. Lo que sí sé es que estaban buscando un país que los recibiera, que los acogiera. Fue parte de la negociación con Nicaragua. No tengo los detalles, pero sí sé que se comentó la posibilidad de otros países y fue Guatemala que aceptó también el gobierno nicaragüense. ¿Qué damos a cambio nosotros o qué pedimos? Nada y nada. O sea, no nos están pidiendo nada, ni nosotros vamos a cobrar facturas, no es esa la intención del gobierno. Repito, fue una cuestión humanitaria, ese es el enfoque. Estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. La relación con el gobierno de los Estados Unidos es una relación buena y creo que este es un reflejo. ¿Y desde cuándo Guatemala sabía que se produciría esta excarcelación? Fue hace unos 10, 12 días, fue jueves 29 o viernes 30, recibimos la solicitud de una reunión por parte de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Pedían con especial interés, además que la reunión fuera con el presidente Arevalo también, no solo con la cancillería. Entonces, tuvimos la reunión, nos plantearon la situación y lo que le rescato es que el presidente no dudó un momento en aceptar la solicitud. Han pasado cinco días y el régimen de Ortega no ha dicho ni una sola palabra, como que si esto nunca ocurrió. Tampoco publicó la lista de los excarcelados. ¿La publicará el gobierno de Guatemala o el gobierno de Estados Unidos? Lo de la lista, como usted bien sabe, en la ocasión anterior fue el gobierno de Nicaragua quien la hizo pública. Y nosotros esperábamos un procedimiento similar. ¿Por qué? Porque hay una preocupación de familias, de amigos, de quienes son los 115. Habrá preocupación, habrá angustia y para nosotros lo mejor hubiera sido esa publicación. Por razones hasta donde sabemos de índole legal. En el caso de los Estados Unidos no la ha publicado, no sé cuándo lo hará. Y en el caso nuestro pues está el compromiso de no publicarla. Evidentemente tuvimos la lista desde un inicio, tuvimos la explicación casi caso por caso de quienes eran estas personas, pero el compromiso está en no hacerla público. Eso es algo que se lo diría personalmente, lo lamento. Creo yo que es un gesto hacia las familias, repito, hacia las familias, a los amigos. Llama también la atención el hecho de que un hecho tan importante no haya sido publicado por el gobierno. Es una noticia que ha repercutido en todos lados, menos hacia lo interno, como una noticia emitida de los medios nicaragüenses. Por ahora los 135 nicaragüenses desterrados están en un limbo migratorio. ¿Qué les ofrece Guatemala? Mire, como nicaragüenses son parte del esquema CA4. O sea, ellos no tienen ninguna limitación migratoria, digamos, para estar en Guatemala. Lo que sí se hizo es por la situación tan particular, el Instituto Guatemalteco de Migración les extendió una visa humanitaria temporal de 90 días, perfectamente renovable. Así que no hay ningún, no hay un limbo migratorio para ellos. Tienen todo el respaldo del gobierno, la documentación que requieren y lo que estamos es tratando de facilitar y apoyar un proceso que está más en manos de los Estados Unidos. Sabemos que un buen número, la mayoría de los 135, desean movilizarse hacia los Estados Unidos. Desde el punto de vista de Guatemala, tienen las puertas abiertas. Si algunos desearán quedarse en Guatemala, pienso que la cercanía con su país puede facilitar esa decisión y tienen también la posibilidad de ir a un tercer país. Entonces, las posibilidades están en función de los intereses de ellos, de dónde están sus familias y por dónde quieren continuar una nueva etapa de vida. ¿A qué otros países tienen alternativas de ir con el programa de movilidad segura? Básicamente, no tengo una lista, pero yo le diría que el escenario es abierto. El programa da esas facilidades. Como usted bien lo señala, es el programa de movilidad segura que presenta un abanico de opciones un poco más abierto que otro tipo de programas. ¿Y por cuánto tiempo recibirán asistencia humanitaria, hospedaje, alimentación, estando en Guatemala? La que sea necesaria. Evidentemente, queremos acelerar el proceso en función de ellos, ¿no? Que todo el trámite migratorio, toda la regularización que se tiene que hacer con los Estados Unidos principalmente, y es el compromiso de ellos también. Estados Unidos nos ofreció esa celeridad porque nosotros lo vemos indispensable. Entonces, los plazos máximos son los 90 días, que son perfectamente renovables, que quisiéramos nosotros que en pocos días, en un par de semanas y mucho, empezaran poco a poco a moverse a las primeras personas. ¿Se ha hecho alguna evaluación sobre la condición de salud del grupo de los 135 nicaragüenses? Desde el primer día. Cuando ellos fueron recibidos, la Fuerza Aérea fue en el área del centro de atención a los retornados. Y el centro de atención cuenta con una infraestructura mínima institucional. Es un centro donde convergen, por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de Inmigración, la Secretaría de Bienestar Social. O sea, hay un montón de instituciones del Estado que son las que acogen, digamos, en ese primer momento a quienes llegan al país. En este caso, la evaluación de salud fue inmediata. Teníamos desplegado ahí más gente del Ministerio de Salud que la usual, precisamente para evaluar si venía algún caso. No teníamos ningún reporte alrededor de la salud de los 135. El acompañamiento también es, para quien lo requiera, de ayuda psicológica. Hay un apoyo de todos los frentes, digamos, posibles, para que su estadía sea, en medio de las circunstancias, lo mejor posible. ¿Qué impacto tiene esta medida, esta asistencia humanitaria que ha tomado el gobierno de Guatemala en las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua? Mire, yo esperaría que no tuviera un efecto negativo, por llamarlo de alguna forma. Pienso que ellos están en su función de gobierno y nosotros en una actitud, digamos, en una posición de un gobierno receptivo y abierto, en este caso a los nicaragüenses. Y yo esperaría que no hubiera ningún tipo de reacción. Mantenemos las relaciones abiertas. Participamos en escenarios regionales, como usted sabe, el tema del SICA. Y no lo vemos como una confrontación de gobierno a gobierno. Lo vemos como una asistencia humanitaria a nacionales, en este caso de Nicaragua, tratando de asistirlos, de apoyarlos en lo que se pueda. Su gobierno ha sido claro en cuestionar, en criticar el autoritarismo en Nicaragua, el autoritarismo de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. ¿Cómo definiría el estado de las relaciones diplomáticas en este momento entre ambos países? Mire, yo le diría que están en un momento alejado. Evidentemente el presidente Arevalo ha sido muy, muy claro en su calificación al régimen del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo. La apuesta de Guatemala, y somos un ejemplo de lo que ha sucedido en los últimos 13 meses, es por la democracia. Hay principios que no se negocian, hay cosas que conllevan el compromiso de un estado hacia otro, en este caso del gobierno del presidente Arevalo, y creo que en ese aspecto es muy clara cuál ha sido la actitud nuestra durante todo este tiempo. En su momento no se visitó Nicaragua, cuando el presidente Arevalo hizo una gira por los países del SICA, no estuvieron presentes el 14 de enero en la transmisión de mando, y alrededor de eso usted puede construir cuál es nuestra posición y una visión muy clara, que el presidente cada vez que le preguntan, él la define con más claridad que yo. En la última reunión de cancilleres, Guatemala se negó a apoyar la intención de Ortega de imponer a Valdra Janske como secretario general del SICA. Ahora Janske es canciller de Nicaragua. ¿Seguirá vacante la secretaría general del SICA? Mire, en la última reunión de cancilleres yo fui muy claro en decir que si estábamos en este problema, en esta situación, era por Nicaragua, no era por el resto de países. Entonces ese es un detalle que vale la pena rescatar. Hubo un acuerdo hace dos años, se eligió al anterior secretario general, y el resto de la historia usted y yo la sabemos. En este proceso de los últimos meses, y lo llevo precisamente a la última reunión de ministros, que fue hace dos semanas, Guatemala lo que hizo fue votar, al igual que otros dos países, por una de las personas que integraba la terna. Nicaragua nos presenta tres personas, cada país hizo la evaluación que correspondía hacer de los candidatos, y entonces la decisión nuestra, como otros dos países, bueno, incluyendo Nicaragua, fueron alrededor del señor Janske, pues dio un resultado dividido, un cierre abrupto de la reunión, se lo diría así, y estamos esperando una nueva convocatoria para conocer una nueva propuesta. ¿Y fue abrupta porque no hubo consenso? Mire, fue abrupta porque estábamos todavía platicando, y de repente se termina la reunión, de un momento a otro. Lo abrupto fue, creo yo, tal vez no esperaban que algunos países escogiéramos dentro de los otros candidatos. En el caso del señor Janske, pues ahora es el ministro de Relaciones Exteriores, desde mi puesto como canciller de la República de Guatemala, lo que me toca es trabajar con él, trabajaba con Denis Moncá y trabajaría con quien esté en esa posición. Personalmente yo no tengo ningún problema, digamos, hacia él o hacia otras personas, pero regresándolo al momento ese, hay una decisión, pero yo creo que no entendieron bien que el escenario en el que estábamos actuando Guatemala y otros países, era un escenario de escogencia de una persona dentro de una terna que nos presentó Nicaragua. Y así el régimen tenía una X en uno de los tres nombres, esa es otra historia, digamos. Pero usted le presenta una terna para que escoja, usted escoge. ¿Y qué hace falta para el consenso? O más bien, ¿qué le hace falta a los candidatos para que lleguen a un consenso, a estos candidatos de esta terna? Mire, se busca un poco de todo. Por supuesto que la experiencia en el campo de la integración es fundamental, pero también unos aspectos fundamentales lo son el compromiso con cierta visión regional, con un desprendimiento de la nacionalidad para ponerse al servicio de la región y de los países del SICA, por mencionarle dos o tres elementos. El presidente en una entrevista con el diario El País, el presidente Arevalo, dijo que si no existe democracia en un país, refiriéndose a Nicaragua, los afecta a todos. ¿Cómo afecta la situación de Nicaragua la integración centroamericana? Mire, le regreso al tema de la elección del secretario general. ¿Cómo afecta que no hemos podido elegir? ¿Cómo afecta que nos pasamos, antes de elegir al señor Ramírez, más de un año buscando una persona para la secretaría general? ¿Cómo afecta que, aunque todos han reconocido por el acuerdo del 2016 que le corresponde a Nicaragua, que Nicaragua tampoco ha ofrecido un escenario de una terna donde realmente los países se sientan cómodos haciendo la selección? Usted recuerda que para llegar al señor Ramírez pasamos por un par de ternas previas, en donde no se encontraba, digamos, la persona que idealmente podría desempeñar ese puesto. Entonces, afecta, y le pongo de ejemplo, solo alrededor de la secretaría general, pero en general ha de afectar toda la institucionalidad. Entiendo que los consejos sectoriales, por ejemplo, el Comieco, el de los ministros de Economía, ese sí funciona. Ahora, la explicación de que funciona es porque en la época de crisis y de guerra en Centroamérica, finales de los 70s y los 80s, el comercio intrarregional fue el hilo conductor de la integración. Decayó el intercambio, pero nunca se perdió. Y la instancia reguladora, en este caso los ministros de Economía, siempre se reunieron. Entonces, el ejemplo es de que, aunque esté afectando otras áreas del proceso, los ministros de Economía se reúnen cuando hay una necesidad de avanzar. ¿Tiene un impacto la situación de Nicaragua en la democracia de la región, en la democracia de Centroamérica? Yo diría que hay un impacto a nivel de América Latina. Y hay un impacto a nivel de Centroamérica. O sea, lo que vemos y lo vemos con preocupación es un deterioro de la democracia, de la institucionalidad democrática, del respeto a los derechos humanos. Ese es un fenómeno, un fantasma, más bien dicho, que lastimosamente camina en Centroamérica y camina en el resto de América Latina. Es preocupante. Gracias, canciller. A la orden, Elmer. Gracias. 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 Gracias.